5 y 59, reunión en las huestes del nacionalismo. Estamos con Katia Cruz en vivo. Katia. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Culmina entonces la reunión del candidato de Gana Perú, Yanda Humala, con algunos representantes de la red de municipalidades urbanas y rurales del Perú, que han venido a conocer las propuestas en temas relacionados al proceso de descentralización gabinical que Remolque considera importante dar estos alcances, pues a pesar de ser un proceso vital y un instrumento indispensable para lograr un país con desarrollo territorial equilibrado y un estado más cercano a la gente en los últimos años, se ha debilitado su fuerza, según ellos manifiestan, y también ellos consideran que esta fuerza se ha debilitado debido a las marchas y contramarchas a propósito de recentralizar los recursos del Estado. Nosotros vamos a escuchar al representante de Remolque, el señor que representa a Piura, el alcalde Wilson Ibañez. Muchas gracias, comandante, y estoy muy agradecido. Bueno, sencillamente agradecer la visita de la directiva de Remolque. Es una de las instituciones más sólidas que tenemos, que agrupan a los municipios, tanto urbanos como rurales, y hemos conversado la problemática de los municipios, una problemática que normalmente los que ya han sido gobierno han soslayado, dejando a muchos municipios muchas veces sin infraestructura, muchos municipios que no tienen presupuesto, como se dice, ni para el té, mientras que hay otros municipios distritales, por cierto, que tienen más plata que los provinciales. Y en tercer lugar, la necesidad de avanzar en el proceso de descentralización, no solamente en el espacio de lo político, sino también en el ámbito de lo económico, que es fundamental para que los alcaldes puedan hacer obras. Hemos señalado también el compromiso de ellos en trabajar el tema de la gestión, para poder darle viabilidad a muchos proyectos, en los cuales muchas veces hay plata, como se dice en los gobiernos regionales, y muchas veces esa plata se queda porque no se viabilizan los proyectos. Y en ese sentido hemos recogido la problemática que tienen ellos, que entre otras cosas es el SNIP, que muchas veces es un SNIP que se hace desde Lima y que no contempla la realidad socioeconómica, la realidad de frontera, la realidad rural, que tienen muchos alcaldes que tienen que estar batallando en este tipo de SNIPs, que se pierde uno un año y no pasa nada. Y la población al final es la que pierde porque no tiene el puente, no tiene la carretera, no tiene la posta médica, no tiene el colegio, la losa deportiva, etc. En ese sentido nos hemos comprometido también a trabajar el SNIP de manera regional para que ellos puedan tener el campo, digamos, libre para hacer obras sin corrupción, hacer obras en las cuales se utilice de buena manera el dinero del pueblo. Y por último nos hemos comprometido también, Dios mediante, si contamos con el apoyo del pueblo peruano y logramos el éxito este 5 de junio, a trabajar sectorialmente como gobierno, pero territorialmente con los gobiernos locales. Sabemos nosotros que la temperatura del país la tienen siempre a la mano los alcaldes. ¿Quién mejor que el alcalde distrital o el alcalde provincial? Sabe cómo está la tensión de los conflictos sociales que hoy día agobian, no solamente a nuestras familias, sino a los procesos de inversión que se vienen dando al interior del país. Nosotros nos comprometemos a trabajar de la mano con los alcaldes para solucionar a través del diálogo, no a través del autoritarismo ni de la violencia, sino a través del diálogo, los diferentes conflictos sociales que se están dando al interior del país. Señor Presidente de la Remurpe, yo le agradezco bastante. Esto tiene nuestro compromiso para trabajar y avanzar de la mano con todos ustedes. El tema de la descentralización, no solamente en el tema en el campo económico, en el campo político, sino también en el ámbito económico. Muchas gracias. En esta reunión han estado presentes autoridades de región... En la red de municipalidades urbanas y rurales en el Perú, Remurpe, este gremio representa cerca de 600 municipalidades del país y el día de hoy se han reunido con alcaldes de la red de municipalidades de Ciudad, por ejemplo, de la provincia de Huancabamba, de San Martín, el alcalde de la provincia de Guayaba, Fernando Gómez, y entre otros personajes más. Nosotros vamos a permanecer aquí, puesto que el candidato de Gana a Perú, Ollanta Humala, tiene previsto una reunión con representantes de Fuerza Social. Esta es la información. Regresamos contigo, Carlos. Gracias. Acá te ha cruzado, quien nos viene informando acerca de las actividades cumplidas durante esta jornada por Ollanta Humala, candidato presidencial. Hacemos una pausa, son las 6 y 5 de la tarde.